Se habla de un tiroteo. Araceli, contigo adelante. Bueno, Mercedes, eso ocurrió hace media hora sobre la avenida España, en la calle Soldado Desconocido, a 50 metros nada más de la vivienda del expresidente de la República, el señor Horacio Cartes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un funcionario de una empresa de telefonía se trasladaba en este vehículo particular y llevaba un monto de 400 millones de guaraníes. Cuando salía a cuadras nada más de donde queda la sede principal de esta empresa de telefonía, fue interceptado por una camioneta que le quiso cerrar el paso. Esto ocurrió sobre la calle Soldado Desconocido y bien en la esquina de esta avenida España. Ahí podemos ver en las imágenes los impactos de la escopeta calibre 12, que fue el arma que utilizaron estos sujetos para poder interceptar y acorralar al conductor del vehículo, que reaccionó de una manera rápida y se dio a la fuga y pudo escaparse de esa situación sobre la avenida España. Rápidamente también efectivos de seguridad de la casa del señor Cartes salieron corriendo al escuchar los fuertes impactos que se dieron sobre esa avenida y también los conductores que llamaron rápidamente a efectivos policiales de la comisaría décima, quienes vinieron hasta el lugar, pero no encontraron a ninguno de los protagonistas de este hecho, nada más las vainillas de las armas que se utilizaron para poder realizar esta tentativa de robo bastante peligrosa, pero por suerte podemos decir de que ninguna víctima fatal ocurrió. Ahora nosotros estamos aquí en frente de la comisaría décima en estos momentos. Vamos a ingresar rápidamente, vamos a mostrar por qué están tomando la declaración de la víctima del conductor en sí de este golcito que fue atacado por otros sujetos en una camioneta según las descripciones también de testigos y de otros que transitaban por ese lugar cuando ocurrió este hecho. Lo cierto es que llevaban la suma de 400 millones y hasta este momento, esa es la información que nosotros manejamos también acá, vamos a tratar de esperar a que salga el comisario principal Barrios también que nos va a brindar más informaciones referente a lo ocurrido. Ellos están ahora recabando todos los datos e inclusive están tratando de acceder a imágenes de circuitos cerrados de las viviendas que se ubican justamente sobre esas calles. Soldado Desconocido y Avenida España para poder tener a mano también más datos sobre este vehículo que atacó a este funcionario de esta empresa de telefonía. Vamos a estar aguardando que ellos terminen también su declaración, podemos ver la presencia de efectivos policiales que trabajan en el Departamento de Criminalística y también en el Departamento de Investigaciones que llegaron hasta la Comisaría Décima para poder escuchar las declaraciones también de lo ocurrido. Minutos atrás nada más vuelvo a reiterar una balacera sobre la calle Soldado Desconocido y Avenida España en donde intentaron robar una suma de 400 millones de guaraníes a funcionarios de esta empresa de telefonía. Estas son las imágenes ahora personales de criminalística que están saliendo también desde esta oficina mientras se retiran. Vamos a acercarnos porque tengo entendido de que la víctima no quiere dar ninguna... ¿Oficial la escucha? No se quiere que se le muestre por la cara de la identidad. Bueno, vamos a respetar entonces también la decisión, pero vamos a tratar de conversar. Acá viene el comisario principal, Gustavo Barrios. Bueno, comisario, hasta este momento las informaciones que manejamos, podemos reiterar, estamos en vivo para 24 horas. Sí, acá se presentan dos víctimas de tentativas de roba agravado, frustrado, gracias a Dios. Y ahora están hablando acá, dando su testimonio a la gente de investigaciones, gente de criminalística. ¿Estos funcionarios venían en ese golcito sobre la calle Soldado Desconocido? Sí, ellos se estaban desplazando sobre la calle Soldado Desconocido con intención de salir a la avenida España para dirigirse a San Martín y Lilio. ¿Una camioneta fue la que le interceptó? Una camioneta, presumiblemente era la marca Tucson. ¿De qué color? ¿No dieron más informaciones sobre eso? Y según ellos, una marca de color gris, gris oscuro, ellos están manifestando. Están un poco choqueados todavía la víctima. ¿Los atacaron con escopetas y armas? Así están manifestando, presumiblemente con escopeta y pistola. ¿De calibre? Y según la vainilla encontrada en el lugar, vainilla de calibre 12 y una vainilla de 9 milímetros. ¿En qué momento se producen los comisarios? ¿Cuándo ellos lograron escapar? Según manifiesta el conductor que ellos se estaban desplazando sobre la calle Soldado Desconocido con intención de retomar la avenida España. Y en un momento dado, se posicionaron, vamos a decirle, al lado de ellos, esa camioneta mencionada. Y del cual descendieron dos sujetos con pasamontañas. Y el conductor se percató y aceleró y se pudo escapar del lugar. ¿Mientras ellos efectuaron los disparos los otros? Y según manifiestan ellos, que posteriormente escucharon los disparos. ¿Nadie fue herido? Gracias a Dios, ninguna víctima. ¿Serían más de dos personas entonces los que los atacaron? Porque en la camioneta seguro se encontraron más otros. Y presumiblemente porque ellos manifiestan que se bajaron dos sujetos. Comisario, ¿se maneja la información de que esta Hyundai Tucson había participado en un intento de asalto frustrado ocurrido el pasado sábado? ¿Sabe algo así al respecto? Los investigadores están cotejando. ¿Ahora se acercaron personal de criminalística e investigaciones también? Sí, tenemos acá personal técnico, criminalística, personal de investigaciones y crimen organizado. ¿Estas personas estaban trasladando una suma importante de dinero? Así mismo, así mismo manifiestan. Aproximadamente 400 millones. ¿En este caso fue salvado? Así es. ¿Queda lejos esta calle Soldado Desconocido donde queda la sede principal de esta empresa de Telefonía en la cual trabajan estos funcionarios, comisario? Y a 5 o 6 cuadras, 5 a 6 cuadras. ¿Estaban saliendo ellos de ahí? Antel y Global, de la empresa Antel y Global, empresa tercerizada. ¿El destino del dinero dónde era? Iban a trasladar para depositar en el banco familiar sobre San Martín y Lillo. ¿Has visto que los estaban siguiendo? ¿Sabían su movimiento también? Según la primera conversación que yo tuve con el conductor, ellos se dieron cuenta a dos cuadras más o menos de España. ¿De qué le seguían? Y que estaban viniendo fuerte también esa camioneta detrás de ellos. ¿Esta persona, los conductores, tienen alguna sospecha? Hasta el momento ellos no dan mayor de datos porque están muy choqueados. ¿Tienen miedo también ahora de dar declaraciones a la prensa? No, creo que después de dar su versión a la gente de investigaciones, a la gente técnica, creo que va a poder hablar con la prensa. ¿Dos impactos de la escopeta tuvo entonces el móvil? Sí, así se ve en la foto. El vehículo se encuentra acá en el estacionamiento. ¿Imagina el circuito cerrado? ¿Van a tratar de recuperar también? Vamos a tratar de conseguir con los vecinos. Gracias, comisario. A las órdenes, a las órdenes. Comisario Gustavo Barrios también trabajando arduamente para poder obtener más detalles y continuar con esta investigación. Vamos a acercarnos nuevamente al vehículo para mostrar los dos impactos. Como relataba, ahora tenemos un poco más amplio el panorama de lo que ocurrió minutos atrás. Los seguían desde esta camioneta. Los funcionarios se encontraban a cinco cuadras de la sede principal de esta empresa de telefonía. Ellos entonces se percataron de que una camioneta los estaba siguiendo. Aceleraron para poder escaparse. La camioneta le intentó cerrar el paso cuando ya estaban por salir desde soldado desconocido hasta avenida de España. Descendieron dos sujetos con pasamontañas e empezaron a efectuar disparos con esta escopeta de calibre 12, como lo mencionaba el comisario Barrios de la décima. Ahí podemos ver uno de los impactos y también podemos visualizar el trabajo del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, que está recogiendo evidencia para poder también cerciorarse de obtener todos los detalles de lo que fue este intento de robo. Gravísimo lo que ocurrió teniendo en cuenta la suma que llevaban y también con las armas con las cuales actuaron estos sujetos, Mercedes. Realmente temeraria la actuación de estos delincuentes porque es sabido que en esa zona la seguridad está redoblada. La casa del expresidente de la República cuenta no solamente con Policía Nacional, sino también con guardias de seguridad privada de muy buena preparación. Hacerlo en la esquina es realmente muy osado. Pero evidentemente estaban al todo o nada. Querían ese botín que, por cierto, era multimillonario ahora. Totalmente, Mercedes. Y por lo visto de que manejaban los horarios y el manejo de la empresa y también en el momento exacto en el que ellos se iban a trasladar al banco para poder depositar esa suma. Cinco cuadras nada más de donde queda esa empresa de telefonía, que tengo entendido, está entre las calles... Está entre las calles... A ver, vuelvo a reiterar... ¿Sobre qué calles? Profesor Francisco Chávez y esquina, doctor Antonio Bestar. Esa sería la dirección exacta en donde se encuentra la sede principal de esta empresa. Es a tres cuadras. Ah, cinco cuadras mencionaba el comisario. Sí, cerquita. Muy cerquita de donde finalmente los asaltaron. Algunas calles inclusive ni siquiera están asfaltadas. Son calles empedradas. Anteriormente era una zona residencial muy tranquila hasta que estos comercios empezaron a ubicarse y ahora tienen este tipo de traslados de importantes cantidades de dinero. Que como siempre también hablamos, ¿cuáles son las políticas y los protocolos para movilizar sumas tan grandes de dinero en base a la seguridad que se necesita ante un traslado? Buenas noches, señora. ¿Usted es funcionario de esta empresa? ¿No quiere hablar o contar lo que pasó? No, 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 no. Bueno, acá también, este creo que era uno de los funcionarios que también venía con el conductor, pero no quieren dar ninguna declaración a la prensa. Vamos a esperar entonces. Están bien, están bien, pero están en estado de shock. Tremendo el susto que se llevaron por lo que ocurrió, ¿verdad? Es gravísimo también. Es bastante peligroso porque ocurrió en pleno horario pico, Mercedes, en donde sabemos de que los padres de familia recogen a los chicos, que salen de los colegios, cuántos hay que esperan también bus, porque en la esquina mismo de esas dos calles hay una parada de colectivo. Había gente ahí esperando. En ese momento justo también se dio la lluvia, capaz eso ayudó también a que no haya transeúntes por esas calles que pudieron, pudo haber sido más grave de lo que ocurrió a esta situación, que no llegó a esas instancias. Sin embargo, los dos funcionarios de esta empresa Telefonía que están bastante choqueados. Gracias, Sara, por estos datos. Buen trabajo. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Hasta luego.